Luigi Buffon, luego tenemos que hablar evidentemente del veteranísimo Cancel... Actúa con contundencia, es decir, se siente fuerte ya. Dos delanteros para salir con espacios. Morata y Cristiano Ronaldo pueden estirar el equipo y luego proyectarse también por fuera con Kuluse. Tiene la pelota Danilo, que encontró la colaboración de Cristiano Ronaldo cayendo a la izquierda como antaño el portugués. Podemos ya decir que el Cagliari sin balón juega con estructura de 5 atrás. Es un 5-4-1. Con la pelota Kulusevski, la pide, la reclama y la tiene ya Cristiano Ronaldo. Encarando velocidad, Cristiano Ronaldo. Sigue Cristiano, que carga... Mayores. Ahí va la Juventus. Cristiano Ronaldo se ofrece Federico Bernardeschi. Encara Cristiano, se va Cristiano, toca para Morata. Morata devuelve a Cristiano. Cristiano va al suelo. No terminó de cuajar tampoco la temporada pasada. Veremos qué rol tiene encomendado Pirlo para él, porque es un jugador que puede ser muy importante. La banda para Bernardeschi. Cristiano después la buscó. Ahí a Dani. O sea que de banda para la Juve. Parecía que concedía Fabio. Hablábamos a Miguel Ángel de De Ligt y nos está dejando también acciones de anticipación. De nuevo, Gavio para Kulusevski. Le tapa dos, le pega a Cristiano. El disparo alto será córner. El primero del partido. Te decía que hoy ya llevan más de media hora. Pues sí, han duplicado ahí a tiempo. Lo desconocía. Es curioso. Tiene muchos problemas, lo hemos dicho antes. Ahí va Bernardeschi abriendo para Cristiano Ronaldo. Amenaza Cristiano con disparar. Le cierran la puerta los jugadores del Callari. Sigue Cristiano ante el zapa. Mete el centro. Sacó el balón. Le cae a Morata. Morata en el área. Deja Morata. Cristiano. ¡Oh! Providencial. Providencial. La intervención del zaguero porque ya estaba armando Marc el disparo Cristiano Ronaldo. Sí, otra vez caía hacia adentro Kulusevski. Buena dejada de Morata. Parecía que no controlaba bien la pelota pero finalmente esta acción ha evitado. Seguramente el primer tanto del partido. Es el segundo saque de esquina. De la de Artur hacia la banda la quiere Cristiano. Recibe el portugués en el área. Se gira Cristiano. Intenta cerrarle la puerta. Hay un marcador. Un rival. Y el centro de Cristiano. ¡Oh! El balón a córner. Lo ha mandado finalmente Tripaldelli. Otro saque de esquina. O sea, achicando agua como puede ahora mismo aquí de la Juve. Lanza el córner cuadrado. El salto de Cristiano. Metió la cabeza. Pero el remate no ha encontrado portería. Ha acabado blocando. Recibe Federico Bernardeschi. Otra vez Cristiano. Se vio obligado a jugar hacia atrás. Cristiano. Mete el cuerpo. Cristiano. Entre valor y rivales. Rabiot. Morata se gira. Morata se la da a Cristiano. Cristiano puede buscar posición. Sigue Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Marca la Juve. Marca Cristiano Ronaldo. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y lo rompió Cristiano Ronaldo en el 37. Recibió de Morata un par de fintas para encontrar el hueco. Golpeo y para adentro. Imposible para Craño. Se adelanta la Juve. Se adelanta la pequia señora. Españeros, Morata. Pues la confirma. Qué bien ahora. Y además posesión muy fructífera. Mira, mira, Cristiano. Se le dejan espacio. Mira, mira, mira. Se va Cristiano. Tiene que salir del área de castigo. Finalmente el portugués. Kulusevski la quiere cuadrado. Qué bueno. Le pido para Cristiano. Qué gran balón. Cristiano el recorte deja para Kulusevski. Puede caer el segundo. Ronaldo y Morata. Lanza el córner. La Juve. El remate. ¡Gol! 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 Le empujó el portugués para anotar el segundo. Segundo del encuentro. Segundo de Cristiano. Y V2. Callar y cero. La intuición de Cristiano Ronaldo. Que en eso es casi único para ganar esos balones dentro del área. Normalmente cuando la caza un jugador en el primer palo. En este caso en el punto de penalti. Es de Miral. Quien se impone. Que hace justicia a una gran primera. Es que la quiere Cristiano. Pegado a la cal. La apertura la realizó Javio. Cristiano. Va a meter en el centro Cristiano con demasiada fuerza. No va a llegar Morata. No va a llegar tampoco Kulusevski. Saque de portería para el Callari. En la primera mitad. Cristiano. Abre Cristiano. Cada vez de esta primera parte. Un espacio indefendible. Que está en tranquilidad suficiente dentro del área. Para encontrar el hueco. Y disparar al palo largo. Veremos que alternativas tiene Di Francesco en esta segunda parte. Tiene a Pavolet. Cuidado esa pelota. Cristiano Ronaldo. Busca el hat-trick. Recorta Cristiano. La pone para Morata. Morata no llegó. El despeje defensivo de Pisacane. Intentó llegar Cristiano Ronaldo. Metió la... Esa es la acción entre Pisacane y Cristiano. Más que codazo le pega Colambre. Y Simeone está más cerca del área. ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error del Callari! Recupera Cristiano Ronaldo. Acompaña Morata. Acompaña Kulusevski. La apertura para el sueco. Recibe Kulusevski. Va a encarar a su marcador. Centra Cristiano. La deja pasar. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y aunque ha disparado muy... Muy desviado. Elige el largo. Le hicieron falta. Desequilibraron a Cristiano Ronaldo. Recorta Bernardeschi. Aparece Cristiano. Que le dice, ya me llevo yo el balón. Encara Cristiano. Sigue Cristiano. Amagando a concentrar. La sitúa en el balcón de la... Va Morata. La quiere Cristiano. Recibe el portugués. Le pega... Mal. Muy mal a la pelota de Cristiano. ...pecularidades y peculiaridades de esta temporada. Fíjense. Espera. Que está atacando Cristiano. Entregó la pelota. El centro es bueno. El despeje de Cristiano. Después el remate. ¿No? Entiendo que lo que se pita es fuera de juego de Marin. Porque falta de clavan. La pone Bernardeschi para Cristiano Ronaldo. Se suma al ataque Cristiano. Se frena de Cristiano. La pide Bernardeschi. Hacia atrás. Juega Cristiano. Parma. Udinese. Roma. No está mal. Y si no lo remedia el Callari con portería cero. Ronaldo. Ronaldo para Bernardeschi. La victoria del equipo local ha sido muy superior. Cristiano. Cristiano. La apertura de Cristiano para Bernardeschi. Otra vez Cristiano Ronaldo. Abre Artur para Cristiano. Cayendo a posición de extremo. En cara Cristiano a chapa. Sigue Cristiano. Se adelantó el balón. Consiguió sacar el centro. Otro saque de esquina para el equipo de Andrea. Y abrigado. Sentado en el banquillo. La pedía. La quería Cristiano Ronaldo. Y ya la tiene el portugués. Se ofrece McKennie. El autopase de Cristiano. El centro con la zurda. Uno se puede creer. Fodela Juve. Doblete. De Cristiano Ronaldo. Para darle el triunfo al campeón de la Liga Italiana. Aquí se va a... ¡Gracias! ¡Gracias!